Hola, buenas tardes a todos. Gracias por atender esta sesión online en el marco del primer congreso online Profibus-Profinet. Ante todo, y en nombre de Andrés Hauser, pedir disculpas a los asistentes que estuvieran apuntados en la sesión de las tres debido a problemas técnicos que hemos tenido con nuestro compañero Carl. Dicho esto, y a título de introducción personal, me llamo Rick Carabate, soy responsable de proyectos de soluciones en la compañía Andrés Hauser desde el año 2006, y en este año y en este periodo he participado y desarrollado proyectos relacionados con el ámbito de la automatización industrial, concretamente en el Process Automation, donde el núcleo central de estos proyectos ha sido la instrumentación de medida. En este entorno me he encontrado con cuestiones relacionadas con arquitecturas de control, sistemas de alarma, integración en buses de campo, especialmente con Profibus DP, pero también con Profibus PA, y en definitiva todo lo que son softwares que nos permiten explotar la información en este tipo de comunicaciones. En esta presentación vamos a ver los principales motivos para adoptar Profibus en proyectos. Veremos cuáles son los ahorros que nos puede introducir la adopción de una tecnología digital en la fase de un proyecto convencional, desde que lo planteamos, fase de proyecto, desarrollo, implementación y su posterior mantenimiento, y cuáles son las ventajas de que Profibus en este caso haya adoptado e incorporado perfectamente la recomendación Namur 107 y un poco qué significa y poner algunos ejemplos para que todos nosotros nos podamos llevar una imagen más ilustrativa. Bien, si lo generalizamos un poco en el ámbito de comunicaciones digitales, veríamos cuáles son los porqués de utilizar una tecnología digital versus la tecnología convencional analógica. Primero de todo, si comparamos sistemas analógicos, podríamos hablar de la inmunidad o, en este caso, la sensibilidad a perturbaciones electromagnéticas, o si vamos al terreno de las herramientas, a todo aquello que podemos disponer como usuarios de un equipo analógico para poder detectar errores y actuar en consecuencia. Y si nos vamos más bien a lo que es la aplicación de la tecnología digital en sí, todo lo que nos puede aportar. Básicamente, el ahorro de costes, veremos cuáles son, la flexibilidad de cara a la extensión de un proceso, cuál es la potencia que nos puede dar a la hora de añadir nuevos nodos, ampliaciones en nuestros procesos, en nuestra planta, en definitiva, y también a nivel de seguridad, técnicas que nos permiten gestionar la integridad de los equipos dentro de la red de comunicación y luego toda la atmósfera de sistemas y softwares que nos permitirán explotar por el hecho de tener equipos inteligentes colocados en una red versus los equipos que todos conocemos por su uso en el pasado, como pueden ser equipos analógicos 420 miliamperios o equipos que dan señales de pulsos, de frecuencia o señales discretas. Si situamos en el mapa la evolución del uso de redes Profibus, vemos que tanto Profibus DP como Profibus PA, como podemos ver en las dos gráficas, han visto incrementados el número de nodos instalados en las instalaciones. Podríamos destacar el número de unidades o la diferencia que podemos apreciar en las dos gráficas. Sería el impacto del Factory Automation en comparación con el Profibus Automation. Más bien, estaríamos hablando de la aplicación, en este caso, de Profibus DP. Profibus PA lo estamos aplicando a empresas que nos dedicamos a la comercialización de instrumentos de medida, valvulería, sensóricas en general, respecto a todo el mundo de la automatización de procesos que también puede englobar sistemas de control, variadores, robótica, etc. De ahí que vemos hasta unos 50 millones de nodos en redes Profibus y unos 9 millones de nodos en 2013 para Profibus PA. Vemos también que la entrada, la erupción de los años 2000 ha supuesto un incremento notable en la implementación de Profibus. Bien, situado en el ámbito de proyectos y los motivos principales que nos han contribuido a obtener esas cifras en cuanto al número de nodos en el mercado, han sido justamente la eficiencia económica, operacional y de mantenimiento que ha aportado que ha aportado Profibus como bus de comunicación digital. Veremos un poco las ventajas en la fase de proyecto, cuáles son los ahorros a nivel de instalación, pero también qué mejoras aporta en cuanto a la respuesta respecto a equipos analógicos, cuáles son a nivel de precisión, de resolución y por último a nivel de mantenimiento, que es donde englobaremos la parte final de la presentación, concretamente con la presentación también de Namur 107, cuáles son las ventajas de utilizar Profibus. Si hablamos de reducción o simplificación, en este caso de arquitecturas, vemos en la parte de la izquierda cuál sería una arquitectura convencional, con por ejemplo equipos, los círculos que estoy señalando serían equipos conectados al sistema, a partir de aquí serían equipos conectados a un sistema convencional, y todos los cables que salen de estos equipos serían los que estrictamente necesitamos para conectar cualquier medida que proporcionen estos equipos al sistema, es decir, un cable por cada medición. Y a partir de ahí, todas las cajas que vamos encontrando, serían cajas intermedias para llevar estos cableados hasta la parte superior de la arquitectura. En contraposición, pues vemos que una arquitectura basada en bus es mucho más limpia, por el hecho de que los propios equipos que lo componen forman parte de la red de comunicación, hecho que nos conlleva a una simplificación notable en el uso de hardware, de cajas de interconexión, pero también simplifican mucho el tendido de cableado, dado que ya no necesitaremos un cableado eléctrico por cada una de las lecturas, medidas y en definitiva de información que nos pueden proporcionar cada uno de los elementos que componen la red Profibus. Un ejemplo muy ilustrativo son las imágenes adjuntas. Aquí vemos instalaciones convencionales en las dos imágenes que estoy señalando. La de la izquierda correspondería a una vista que probablemente muchos de nosotros la hayamos percibido en alguna instalación, típica imagen de un montón de cables, peinados tan bien como sea posible dentro del armario, pero que al final nos comporta tener un tamaño y un volumen de cables muy importante y que trasladado al tamaño de las bandejas o de las portacables que nos trasladan estos cables desde los equipos de medición o todos los elementos que tenemos por la planta hasta los sistemas, pues también significan tamaño, longitud, soportería, tornillería, mano de obra para sujetar estas bandejas. Si echamos un vistazo a los armarios una vez aplicamos el concepto de buses de campo, en concreto Profibus, podríamos hablar, vemos un ejemplo, una imagen mucho más limpia y si lo vemos en cuanto al transporte de los cables con las bandejas, claro, de forma simple podemos decir que con un único bus, con dos únicos hilos, podemos transportar toda la información de Profibus hacia el sistema de control, minimizando la cantidad de bandeja en este caso y de la mano de obra que nos puede significar esa instalación. Por lo tanto, la idea que se persigue cuando decidimos apostar por una arquitectura en bus es la de reducir el coste del material, típicamente estaciones remotas de entradas, salidas de señales, pero también lo que hemos visto en las imágenes, tamaño de bandejas, menos armarios y en todo caso estos armarios con un tamaño muy inferior y con menor cantidad de borneros y de cajas de interconexión. Este es un poco el... Además, por el hecho de utilizar una tecnología como Profibus, por los dos mismos hilos que os comentaba, podemos vehicular toda la información que nos puede proporcionar un equipo de medida. En este ejemplo estamos hablando de un caudalímetro, podría ser un caudalímetro, en este caso, másico, pero independientemente del tipo de principio de medida, por definición un caudalímetro nos puede proporcionar la variable de caudal, el caudal de agua que está fluyendo por una tubería, pero también nos puede aportar otras variables secundarias, como podrían ser la temperatura del medio, en este caso del agua, pero también la densidad, viscosidad, caudales totalizados y otras variables secundarias, así como el propio diagnóstico del equipo de medición o del elemento Profibus que tenemos conectado en nuestra red. Eso, como decíamos, gracias al uso de tecnologías digitales, nos ahorra el tener que utilizar N cables por las N variables que queramos recoger. Además, si lo comparamos con una medición analógica, si lo trasladamos a una señal, pues por ejemplo, 420 miliamperios, que es lo más familiar, pues en este caso, a 11,54 miliamperios, podríamos escalarlo con una lectura de 5,5 metros, si fuera el caso de un instrumento de medición de nivel, y aquí nos limita un poco lo que es la resolución en la medida, mientras que el hecho de utilizar tecnología digital, como vemos aquí, esa cadena de ceros y unos, que en definitiva es la codificación que fluye por dentro del bus, también nos permite mejorar notablemente la resolución del dato. Por tanto, el hecho de minimizar hardware nos conlleva utilizar menos puntos de conexión, y en definitiva, menos coste para el proyecto. Si lo trasladamos a un valor promedio, añadiendo las horas tanto de instalación como de puesta en marcha que podemos ahorrar, pues podemos llegar a indicar que Profibus nos introduce un 20% en promedio de ahorro respecto a una instalación convencional. Si vamos al terreno de la precisión, eso que veíamos dos transparencias atrás, obviamente mejor precisión, mejor respuesta del equipo, nos aporta una mejora en la producción, en la calidad de nuestro sistema, y por lo tanto mayor beneficio. Esto, si lo aplicamos a un ejemplo, podría ser, dado que tenemos un sistema de mayor resolución, lo podemos cuantificar en una mejor lectura de nuestras variables de proceso, y por tanto minimizar las mermas que podamos tener en nuestro sistema productivo. Eso es fácilmente extrapolable, pues si estamos produciendo petróleo, galletas, agua, o cualquier bien que salga de una línea de producción. Esto es cuantificable, y al final del día o al final del año lo podemos cuantificar también en un valor monetario, que es al final lo que las empresas evalúan a la hora de adoptar un sistema u otro. Bueno, si situamos estos conceptos en el ciclo de vida de un proyecto, hablaríamos de los capital expenditure, es decir, la fase de proyectos, y ahorros en esa fase, ahorros en ingeniería, ahorros de coste, ahorros de instalación, pero también ahorros en la puesta en marcha. Y si hablamos de la fase de explotación, o los operational expenditure, pues hablaríamos de ahorros también en ahorros de mantenimiento y ahorros de operación y producción. A continuación veremos un poco cuáles son las herramientas que nos permiten hablar de estos ahorros en la fase de explotación y que son solamente aplicables en el terreno de buses digitales y perfectamente aplicables con Profibus. Es aquí donde aparecen las siglas NAMUR. NAMUR no deja de ser una asociación internacional de usuarios, especialmente focalizada en las industrias químicas y de Life Science, y que con la recomendación N107, pues que está perfectamente integrada con la tecnología Profibus, pues ayudan a que dispongamos a día de hoy de toda una información de diagnóstico de los sistemas y de los equipos que componen la red Profibus. NAMUR coopera activamente con asociaciones, con ferias, con organizaciones a nivel internacional para difundir cuáles son las ventajas de esa recomendación N107 y eso es lo que aporta a los usuarios con lo que llamamos el self-monitoring y diagnosis de equipos de campo. Eso, traducido a palabras entendibles por todos, sería el que un equipo, un equipo Profibus conectado a la red de una forma normalizada, lo que especifica la NAMUR, pueda indicar de una forma muy sencilla cuál es su estado de funcionamiento, cuál es su diagnóstico a nivel básico y a nivel extendido. Es decir, que cualquier usuario que utilice cualquier sistema basado en Profibus pueda reconocer cuál es el estado del equipo por una serie de simbologías que vamos a ver en la siguiente transparencia. Esta sería un poco la comparación del sistema tradicional y sería un operador de planta que realiza el mantenimiento de un equipo convencional, percibe que hay un fallo porque el equipo está pues fuera de rango y por tanto un valor fuera del 20 miliamperios en una comunicación 420 se interpreta como fallo, hecho que conlleva siempre que un operador se desplace hasta el equipo para ver cuál es en detalle el error que está indicando el sistema con un simple fallo generado. Entonces el operador se desplaza y visualiza pues que solamente es un una señal que está fuera de rango pero que no conlleva ningún error de mayor problema. Mientras que si aplicamos el concepto de la NAMUR 107 y más concretamente los cuatro símbolos normalizados de la NE 107 que corresponderían con el fallo, con el maintenance request, con el check o con el out of specifications de tal forma que estos cuatro símbolos son visibles utilizando la infraestructura Profibus desde una sala de control sin tener que desplazar de forma inmediata a ningún técnico de mantenimiento sino que desde la sala de control podemos procesar esa información con detalle es decir ver cuál es el hipotético fallo recurrir a la información detallada saber si es el fallo de un sensor de una electrónica o de si sencillamente el equipo está fuera de rango por el motivo que sea o de si la tubería está vacía y por tanto no marca caudal o si definitivamente el equipo es susceptible de un mantenimiento en los próximos días semanas o si es crítico o no lo es como pretendíamos explicar en la presentación de las tres no ha podido ser pero básicamente la Namur 107 y concretamente el perfil Profibus PA302 se focalizan como decíamos en una mejora en lo que es el diagnosis la diagnosis de los equipos conectados en la red Profibus pero también soportan de una forma muy clara la sustitución de un equipo en caso de sustitución por avería o una sustitución porque hemos decidido que lo va a sustituir un equipo más moderno entonces el perfil Profibus PA302 de acuerdo con la Namur 107 lo que soporta es que podamos sustituir un equipo existente en el proceso por uno nuevo que lo sustituya que lo sustituya de una forma natural es decir no podemos cambiar sustituir un caudalímetro de determinado modelo por un caudalímetro cuyo principio de medida es totalmente diferente pero sí que lo podemos sustituir por por ejemplo un caudalímetro que sea de una versión superior y que sustituya la anterior entonces eso nos permite de una forma muy sencilla y sin parar el proceso desconectar el equipo existente y conectar el nuevo esta sería un poco la visión borrosa que tendrían cualquier operador cualquier usuario antes de adoptar el perfil Profibus PA302 siempre que estemos hablando de una red con equipos de campo ¿de acuerdo? con equipos conectados a una red Profibus PA esa nebulosa de colores de puntos sería toda la diagnosis que podíamos o que podemos todavía recoger con los distintos sistemas de control sistemas de gestión de activos basados pues con con el perfil Profibus PA antes de la revisión 302 mientras que si lo si lo contrastamos con el nuevo perfil 302 la idea es que lo podemos simplificar con estos cuatro códigos que explicábamos en algunas slides atrás es decir ya no tengo que programar como voy a leer la información de mi sistema de control para poder procesar que tengo un fallo determinado con una información detallada determinada sino que con esa recomendación 107 lo podemos simplificar de esta forma que entendemos pues que es mucho más visible y mucho más fácil de procesar para cualquier usuario del sistema bien este es un ejemplo también de una instalación en este caso la información nos la ha proporcionado Shell de un sistema basado no en Profibus y de que costes eran generados por la no información y lo que conlleva esa no información en cuanto a tareas sistemáticas de revisión y de mantenimiento periódico o de chequeo periódico entonces lo que intentamos explicar a la audiencia es de que hay toda una serie de labores que nos podemos ahorrar es decir el hecho de desplazar pues a operadores a proceso para revisar pues que finalmente no hay ninguna incidencia en los equipos de campo y eso pues al final se traduce en esos son datos de una aplicación de una planta determinada que al final pues ha conllevado como un 63% del tiempo de mantenimiento en este caso que es un tiempo que no aporta ningún valor añadido que habría podido ser dedicado pues a otras tareas y que en este caso lo habríamos podido reinvertir pues con una tecnología que nos aporte esa información de una forma totalmente sistemática y poder pues eso trasladarlo a otras a otras inversiones más prioritarias que no en tareas de mantenimiento que no aportan absolutamente nada esta sería una imagen de cómo quedaría integrada la información dentro de un sistema típico tradicional SCADA Human Machine Interface esa sería la imagen de un SCADA y eso sería un poco una vez aplicamos la recomendación 107 en el SCADA es decir el diagnóstico de un punto de medida en este caso es una sonda de PH nos está indicando que la sonda que la sonda sea roto el cable de la sonda sea roto y que por lo tanto el valor el primary value no es fiable por el hecho de que tenemos un fallo pero si nos fijamos en la en la captura de pantalla pues vemos también que hay otros puntos de medida en el SCADA que van acompañados de una serie de diagnosis añadida además de los sistemas tradicionales SCADA donde podemos incorporar la diagnosis según la NAMUR 107 también lo podemos adoptar e implementar desde sistemas de gestión de activos de tal forma que desde una red corporativa Ethernet es decir desde la propia LAN de la empresa podamos compartir el árbol de fallos de los equipos que tengamos conectados en la red profibus de igual forma que lo veíamos en el SCADA con la misma simbología con la misma información de detalle que tenemos por ejemplo en un punto de medida de PH que la sonda se ha roto el cable y podamos ver incluso el historial de fallos cuáles han sido todos los estados que ha sufrido un punto de medición a lo largo de su vida útil cuándo entró en fallo cuándo se resolvió el fallo e incluso extrapolar esa información con formatos leibles en reports incluso a partir de ahí hacer gestión corporativa interna para una mejor trazabilidad de la vida de los aparatos que tenemos conectados en una red profibus esto también sería una imagen de un sistema software para la configuración remota de los equipos que tenemos dentro de la red y otra vez pues con esa vista de la NAMUR 107 cuál es el fallo y cuál es el posible remedio para subsanar el fallo y tener presente que toda esa información la estamos presenciando de una forma totalmente remota sin tener que mandar a priori a ningún técnico a campo para que nos indique cuál es esta información sino que profibus en este caso gracias a la recomendación de AMUR 107 nos lo permite hacer de una forma totalmente informatizada por lo tanto y como resumen conclusión y finalización de esta sesión ¿por qué profibus o por qué tendría yo que apostar por profibus en mis futuras instalaciones? básicamente y como lo hemos visto para ahorrar en hardware ahorrar en cableado menos necesidad de bandejas para trazar nuestros cables por la planta menos horas de instalación más flexible ante futuras instalaciones pero también una mucho más fácil manejo en mi posterior mantenimiento o incluso cuando vaya a añadir un equipo su puesta en marcha también la podré ejecutar de forma totalmente remota y también tener en cuenta e incidir en el punto de que profibus es una tecnología que estamos promoviendo y que está en uso en España y en el mundo desde ya unos 25 años como nos presentaron ayer en la sesión inaugural es decir que es una tecnología totalmente introducida probada robusta y que además todos los equipos profibus que hay colocados en el mercado son previamente testeados y certificados por laboratorios independientes y pues que se emite el certificado pertinente de un equipo probado por una organización totalmente neutral como es profibus eso es todo ha sido una vista de cuáles son los argumentos para que utilicemos profibus por mi parte esto es todo si si queréis podemos abrir el turno de preguntas os dejo a vamos a dejar unos minutos para que podáis formular vuestra ronda de preguntas muchas gracias si de hecho josé maría ya plantea una pregunta cuál es la ventaja la voy a compartir con todo el mundo no nos puedes contestar ricard sí perdona Andrei si me podéis repetir la pregunta porque no se ha oído cuál es la ventaja principal de profibus frente foundation fieldbus vale a ver profibus y foundation fieldbus ambos son son tecnologías como he explicado al principio tecnologías de bus de campo tecnologías digitales en realidad estaríamos delante de sistemas muy parecidos incluso si lo aplicamos al proceso automation en ciertos aspectos a nivel físico estamos hablando de arquitecturas idénticas con lo cual todo lo citado relativo a instalación arquitecturas simplificadas menor utilización de armarios y menos tamaño de armarios necesario todo eso aplica igual vale entonces yo me posicionaría como es casi más bien una cuestión de incluso de modas según la industria donde se aplica según la región en el mundo donde se aplica más que no ventajas en detalle de uno u otro estamos delante de sistemas muy parecidos como para entrar en la disputa codo a codo de si uno es mejor que el otro también nos ha llegado otra pregunta que la he hecho llegar bien me gustaría saber que seguridad tiene Profibus a nivel de SIL y me gustaría si se pierde el bus todas las medidas conectadas en él sinceramente desconozco si Profibus en temas de seguridad SIL es una tecnología aplicable me consta que otras tecnologías como HART sí que lo soportan con lo cual preferiría no pronunciarme al respecto por no dar una información una información errónea al respecto Muy bien si no tenemos más consultas más preguntas bueno sí bueno gracias por la presentación ¿cuánto específico es un DCS? ¿debo incluir que cumpla la norma N107? vale a ver no necesariamente la recomendación de Amur 107 es intrínseca del perfil Profibus del perfil PA302 es decir todo todo sistema que soporte el perfil 302 cumplirá con la N107 digamos que radica más bien ahí que no de un DCS en concreto sino que hay que echar un ojo así soporta el perfil 302 en concreto y a nivel de compra de instrumentos pues lo mismo actualmente pues la mayoría de instrumentos de mercado que podamos comprar a día de hoy generalizo creo que todos más o menos estamos situados en ese perfil con lo cual cualquier fabricante del mercado con Profibus PA en este caso ya está disponible con el perfil 302 y por lo tanto beneficiarse de todo este autodiagnóstico que hemos presentado Borja nos ha planteado una pregunta muy interesante de estos 50 millones de redes Profibus ¿cuántas aproximadamente hay instaladas en España? ¿cree que evolucionará este sistema con el tiempo a Profibus a todos los modelos? ¿cuántos años de Profibus nos pueden quedar? A ver desconozco cuál es la porción de los 50 millones en España esa es la primera parte si el sistema evolucionar a Profibus a todos los modelos o a todos los niveles ese es un tema que se comentó ayer en la primera sesión de que obviamente Profibus DP obviamente se seguirá soportando durante muchos más años no porque estemos utilizando Profibus DP necesariamente tendremos que emigrar a Profinet aunque obviamente Profinet nos aporta pues una serie de ventajas respecto a Profibus hechos por los cuales estamos promocionando activamente Profibus aunque bien es cierto que trasladado al nivel de Process Automation y de Profibus PA en concreto pienso que todavía hay algunos aspectos físicos que nos dejan pues margen a la incertidumbre de si Profibus concretamente se instaurará a todos los niveles es decir a la parte más baja a la parte de sensórica valvularía pues por lo dicho por motivos físicos es una parte que todavía a menos a título personal no tengo claro cómo va a quedar resuelta y que muy probablemente durante algunos años en adelante sigamos hablando de Profibus PA aunque integrado en Profibus pero sigamos hablando de Profibus PA de ahí que le hayamos dado un poco de importancia a perfil PA302 y por eso pues lo he explicado en esta sesión Muy bien creo que ha sido muy buena respuesta si alguien más tiene alguna consulta dejamos algún tiempo de margen y si no daremos esta sesión última sesión del martes por finalizada de margen de margen Gracias por ver el video.